Ya se comenzó... ¿Pero es cierto, che? Y así parecen. No me digas. Bueno, la fuente es extraoficial, pero la verdad es que hay personalidades de la talla de Chiche que hicieron que está confirmado y es un embarazo. Está el embarazo más esperado del momento. ¿El embarazo más esperado del momento? ¿Quién es? ¿De acá de alguno de ustedes? No, no. Nosotros somos muy chiquitas todavía. No. Están embarazados aparentemente de seis semanas. Lo van a confirmar en las próximas horas. Ah, hay una banca ahora a la mañana. Sí, es de esta mañana bien temprano, tipo siete más o menos, empezó a correr el rumor. ¿Quién? Guillermina Valdés y Guillermo Tinelli van a ser padres. Y Marcelo Tinelli van a ser padres. Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli van a ser papás. Sí, pero no lo pongan. Están así, pónganle. Estaría. ¿Ustedes lo dan como viernes? Sí, 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 está. Aparentemente está confirmado. ¿Está confirmado? ¿Están embarazados? Los dos están embarazados. Sí, no, está embarazada eso. La plata que va a ganar Tinelli. Sí, 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 no, le voy a... Acá Meyer dice que a las diez y media se le le baten. Ah, a las diez y media. Diez y media. Uno nuevo, van cinco ya. Pero ese debe ser, van cinco, es el quinto de ese bato. Aparentemente lo encargaron en su último viaje a Europa. Ah, sí. Me parece. Y ya lo saben hace unos cuantos días, pero bueno, obviamente lo están manteniendo en secreto entre... Más, mí, las personas porque están en las primeras semanas. ¿Será esta entonces el quinto hijo de Tinelli? Sí, sí. Tiene dos con su primera mujer, dos con Paula... Y todos con la misma. Y todos con... No, 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 son tres distintas. Todos con la misma para mí. No, vacas, no, vacas, pero son de Sol Calabro. Claro, Guillermina y Candelaria son de su primera mujer. Después tiene a Francisquito y Juana, de Paula, Robles. Y este que supuesta hipotéticamente se estaría ahora. Yo no sé nada de la autenticia, pero para mí todos con la misma. No, no, fue cambiando. No, va a terminar, el Dés tiene 35 años. Sí, 35. Como te decimos, 36. Le mandaba un saludo a Marcelo, linda noticia, linda noticia. Pero qué porciado la vaca, ¿no? Sí. Debo estar equivocado. Estamos dando hasta los nombres de la mujer. Pero para mí es con la misma. Bueno. Está bien. Sí. Fue está desactualizado en los cambios que tenía. Sí, está bien, está bien. Eso sería como una bomba para los Ortega, ¿no? Claro. Bueno, pero hay que confirmarlo, hay que confirmarlo. Y Tinelli es grande, un cuantón. ¿Quién te lo confirmó, Chicha? También chítenme, le mando un mensajito de Rodrigo. También Rodrigo Lucito también lo confirma. Sí, también Rodrigo. Entren a Reis Sincero.com y también lo van a ver. Las redes solo están confirmando. El burrito también está preocupado. ¿Qué? El burrito Ortega. El burrito Ortega. ¿Por qué está preocupado? No, no. Bueno, muy bien. Le mandamos un saludo a Marcelito. ¿Cómo estamos, vaquita? Buen día, bien.